bienvenidos una vez más al dicen de magic espero te coloques muy cómodo te prepares una taza de café muy caliente porque aquí comienza esta maravillosa historia titulada fiesta espero les guste mamita tengo sueño calle mijo mamita quiénes son esos que parecen a nosotros somos nosotros mijo porque estamos como dormidos no estamos dormidos entonces porque no me muevo porque no mijo no se puede mover sería imposible mami porque don se va si se puede mover en efecto los policías llegan al sitio y notan como entre gran cantidad de cadáveres hay un ser humano que aún respira con cuidado dos agentes lo sostienen y lo reclinan en una silla en vista de que el hombre da signos de estar relativamente bien fue el brindis fue el brindis exclama entre sollozos aquel ser afortunado de qué habla señor pregunta un agente joven que curioso observa al hombre y de quien inmediatamente sospecha como el perpetrador del macabro hallazgo todo estaba bien relata el interrogado hasta que la bruja esa les les invitó el brindis yo yo realmente estaba padeciendo el estómago y casi no probé nada pero los invitados y ellos mismos se hartaron de todo y mire usted las consecuencias vamos por partes dice el detective quiénes son los dueños de la fiesta los parra doris viuda de parra dice los parra hay varios si ella y su marido insinúa que la señora envenenó a todos incluyendo a su marido ella no su esposo contesta él va qué tontería ella es viuda su esposo está muerto y mató a todos aquí qué bobada es ésta no se burle señor usted no sabe lo que ha pasado aquí por años entonces cuente usted lo que ha pasado aquí mire le voy a contar pero prométame que no sea burlar ni me va a mandar un manicomio me lo promete mire lo único que le puedo prometer es que si su historia no es creíble va a pagar muchos años en la cárcel por asesinato en primer grado estamos bueno dice el hombre el cual recostado sobre la silla inicia un relato macabro difícil de creer por alguien que no haya visto antes el verdadero mal tan de cerca manuel parra hombre de recias costumbres y gran trabajador había llegado al pueblo de villamaga con una mano adelante y otra atrás como se dice popularmente con tesón y mucho esfuerzo aquel hombre había levantado una cómoda casa y dado algún estudio a sus hijos uno de ellos luis manuel tomó el mando de sus negocios a la muerte del patriarca y se dedicó a levantar un emporio aún más grande de simple comerciante de abarrotes y ferretería se hizo con la más moderna flota de buses y camiones que una década más tarde se constituía en la más grande y sólida empresa en toda la región la gente chismosa pero sabias hasta los huesos cuchicheaba y muy rumoreaba acerca de la rápida manera como aquel hombre consiguió tan maña fortuna y no era para menos una tarde cualquiera todo el pueblo vio como el hombre montando un caballo negro partió en compañía de su mejor amigo y compadre hacia la barranca del diablo este era un sitio donde según las viejas leyendas los indios hacían danzas al diablo y le entregaban algo precioso oro cerámicas mantas o algún primogénito lo cierto es que el hombre ya entrada la mañana del día siguiente regresó al pueblo solo lloró sus ojos y diciendo que un alma errante había llevado a su amigo hacia las profundidades del infierno en vano sendas pesquisas alrededor de toda la región se hicieron pero el cuerpo y menos del alma del hombre no se supo jamás nunca lo que se apareció de pronto fue una enorme suerte para los negocios de parra camiones mulas joyas terrenos y todo cuanto se pudiera vender y comprar iba a parar a manos de aquel hombre que de un momento a otro se hizo a una fortuna incalculable pero a la par de su fortuna material una racha de mala suerte en lo sentimental lo acompañó por muchos años parra se hizo prácticamente viejo y ninguna mujer del pueblo supo darle el cariño que éste reclamaba con tanta ansia al principio las mujeres deslumbradas por su enorme fortuna se apiñaban a su lado en busca de pasar mejores momentos de confort y lujo pero al rato como moscas huían espantadas de aquel ser las mujeres subían de él ya fuera por la rudeza de su carácter o por sus extrañas costumbres muchas noches lo vieron en su caballo negro subir la agreste barranca solo como alma en pena de madrugada regresaba con la vista perdida y más violento que antes pero como nada es para siempre de buenas a primeras parra obtuvo su compañera era ella una dama de la capital refinada y bella su nombre doris lavalle mujer educada y culta dedicada al piano en sus noches de descanso y a la pintura en sus tardes de trabajo en efecto era la curadora del museo rojo una joya de la cultura del país y guardián de los más valiosos tesoro de la historia de la ciudad dedicada a su trabajo por muchos años vio como a sus treinta y tantos la vida sentimental se le escapaba de las manos y creyó conveniente aceptar los reclamos de aquel hombre raro pero millonario rudo pero millonario macabro pero al fin y al cabo millonario de blancura extrema y una delgadez infinita la figura de aquella mujer siempre albamente vestida pareciera sacada de un cuento de hadas o mejor de suspenso acostumbrada a una vida sobre y elegante la mujer aceptó su decisión con estoicismo gran casa de elegantes ornatos y marido poco agalante pero parco en palabras es tanto mucho lo que necesita una dama afecta a la pintura el paisaje el arte ambos llegaron el mismo día a bordo de un camión eran grandes musculosos los dos y feroces como la misma ira negra ella y gris él a simple vista parecían los mismos cancerveros del hades los dos perros de extraña manera compensaban la soledad en aquella enorme casa donde fuera de la macabra presencia del amo nada pareciera dar señales de vida mansos al principio su carácter adquirió macabros comportamientos masacraron a mansalva a otros animalitos del entorno con o sin agresión aparente muchos gatos perros aves y zorros fueron ultimados por este par los cuales trababan tretas increíbles para animales de este tipo con tal de cobrar su inocente presa muchas veces parroquianos indignados por la pérdida de alguno de sus animales acudían a los lares de aquel hombre pero eran despedidos con el rabo entre las patas hasta ahí todo decía quizá a lo que en zoología se llama territorialidad es decir aquellos dos rufianes de cuatro patas sólo hacían respetar con sangre la osadía de los intrusos más un día aquello se convirtió en una gran tragedia entre los pocos visitantes a la casa se encontraba marcos triana este señor era el único veterinario autorizado para auscultar los costosos animales de la propiedad de manera que en razón de su profesión adquiría de manera empírica marcos visitaba cada semana la casa con el fin de observar el estado de salud de vacas y reces de gran costo hombre también solitario no era muy sociable con sus vecinos efectivamente su ausencia súbita no pareció advertirle a la mayoría de sus vecinos sino hasta que otros extraños hechos sucedidos les hicieron atar cabos al respecto berta la carbonera era una anciana que ganaba su pan convirtiendo gruesos leños del bosque en el combustible que muchos residentes usaban en sus cocinas de mañanita la anciana partía hacha en mano a cobrarle a la naturaleza la madera con la cual fabricaba el carbón que le permitía al menos mal comer por la noche la anciana quemaba el preciado carbón que esperaban con ansia sus vecinas para coser sus alimentos de ella sólo encontraron una tarde su pie izquierdo a pesar de los esfuerzos por encontrar el resto de su cuerpo todo fue en vano sólo un espeso y negro charco de sangre junto a la cercenada extremidad quedó como testigo timoteo y jacinta dos gemelos de ocho años corrían un día jugueteando por el vecindario y jamás volvieron al seno de sus padres presas del terror todo el pueblo se volcó en busca de los niños a sabiendas de lo sucedido a la vieja berta y como no sospechando que algo raro le había sucedido a marcos armados de machetes palos y linternas la muchedumbre peinó el terreno en busca de alguna pista que condujera a los dos chicos pero a medida que pasaban las horas la angustia se apoderaba de aquellas pobres gentes por fin y al cabo de largas ocho horas de incansable búsqueda uno de ellos encontró el despojo de uno de los chicos virgen santa es timoteo dios pobre niño lo molieron todo en posición fetal y en medio de un charco de sangre yacía el cuerpo del niño una pierna totalmente arrancada y sus dos manos cercenadas daban cuenta que el pequeño había tratado de luchar inútilmente por su vida su cabeza casi arrancada del cuerpo descansaba sobre un montón de tierra y de su cara no quedaba más que un rastro oscuro ya no habían dudas un animal lo había atacado inmediatamente y siguiendo el rastro de sangre que quizá debía pertenecer a la niña los buscadores prosiguen frenéticamente miren allí virgen cielo santo que es eso son perros perros comiendo mortecino al acercarse no sin miedo por la corpulencia de los animales los hombres descubren la horrenda verdad entre las fauces de jano permanece el cuerpo de la niña en su locura de muerte los animales habían destrozado los dos cuerpos en forma simultánea calculada como dos demonios sin control dos certeros disparos hechos por el comandante de policía abaten a los dos monstruos de manera fulminante luego como una ola que lo abate todo la gente del pueblo se abalanza contra la casa del amo él extrañamente tranquilo los espera en el quicio de la puerta está armado y listo para cualquier cosa antes que llegaran al recinto el hombre ordena a su mujer que huya por el portal trasero de manera que antes que llegara la enfurecida masa ya ella ponía de por medio varias leguas que quieren sangre de quién suya por agárrenlo grita la muchedumbre suena un disparo y el infeliz que acababa de gritar apenas y observa su quijada destrozada por el disparo luego de varios disparos más un fuerte galope retumba en la casa el hombre a lomo de su negro caballo huye velozmente hacia la barranca del diablo sigilosamente más con miedo a lo desconocido que a la misma arma del fugitivo los hombres se aproximan a lo que parece ser una fugata allí en medio de un claro del paraje todos son testigos de un extraordinario suceso parado montado en su caballo y ardiendo en llamas el hombre espera su hora el corcel con su amo al lomo se quema inexorablemente pero cosa extraña no emite ninguna señal de dolor barra con la cara desfigurada y yerta a causa del fuego emite sordos gemidos más de locura que de dolor voltea hacia ellos sus ojos ya carbonizados y maldice roncamente antes de que termine esta generación a todos menos uno mataré y diciendo esto hombre y caballo se precipitaron hacia la barranca donde no se les volvió a ver jamás pasaron dos meses y al pueblo aquel pueblo que había sido testigo de un hecho tan trágico llegó nuevamente doris la valle ahora viuda de parra su piel extra blanca bajo el traje negro de luto daban a ella un aspecto casi glacial de inmediato tomó posesión de la propiedad y ya sea por la humildad de la gente o por la calidad de regalos que dio algunos su calidad de ex esposo ya que el ser maligno pareció en importarles mucho con plata de eso no cabe la menor duda ya que por carisma hubiera sido imposible la mujer se hizo elegir en la junta de vecinos a la que acudía siempre antes que todos y en riguroso luto su casa antes sombría y patética ahora era sede de ágapes reuniones y cenas que muchas veces se prolongaban hasta altas horas de la noche a todos menos a mí me invitaba la bruja esa prosigue el hombre en su relato en efecto sebastián lópez don sebas el cuidador del parque era el único ser humano jamás invitado a las reuniones y ágapes de doris la valle siempre se le presentaba algo inesperado y parecía que dicha casa rehuía su presencia siempre vieja desgraciada ella no sabe pero yo fui el único que rogó para que no mataran a don parra recordaba el hombre una fiesta por cuenta de doña doris sí todo el pueblo sí pero menos uno pobre infeliz era el único descartado sí pobre desgraciado mínimo no lo quiere ni la mamá sí jajaja la esplanada hervía de entusiasmo aquella tarde no menos de 600 personas la totalidad del pueblo menos uno se arremolinaban para disfrutar la que de antemano era considerada la fiesta de sus vidas ancianas y ancianos recordando añejos tiempos y luciendo otoñales galas parejas sobrias y elegantes de llamativos trajes jóvenes y chicos en la flor de la edad atentos a lo desconocido a lo intrigante disfrutando todos ellos al son de la banda del pueblo que para la ocasión había preparado lo mejor de su repertorio festivo desde casa cientos de cajas de vinos caros y comidas exquisitas habían sido llevadas al sitio del agape allí no había distinción alguna junto al comandante de policía el alcalde o el juez compartía el tabernero o el talabartero del pueblo sin que se sintiera en el ambiente una sola pizca de segregación racial o de clase desde una distancia prudente yo miraba con rabia la fiesta decía el dueño de aquella voz la única persona que no había sido invitada damas caballeros y niños présteme atención por favor en atención a su amistad amistad que me han brindado por este tiempo quiero brindar con todos ustedes para tal efecto quiero que nos acerquemos a la mesa larga donde reposa el cóctel que he preparado con mis propias manos y en el que no he permitido ayuda alguna todo para demostrar mi sincero aprecio por ustedes presa de agitación y contento la masa acudió al sitio donde doris misma jarras en mano llenaba de dorado licor los vasos copas y pocillos de cada persona a vida y por haber de aquel pueblo en nombre mío y de mi difunto esposo este humilde brindis que hemos de recordar muy poco tiempo sin reparar en lo extraño de sus palabras todo el pueblo incluía ella misma ingirió el refrescante líquido nadie excepto una persona que miraba a lo lejos el brindis notó como doris una vez ingirió el líquido se dirigió a su casa donde una figura masculina montada en un horrendo caballo negro la esperaba sonriendo sólo escasos minutos debieron pasar antes que se desatara el caos por decenas primero y luego por montones todos iban cayendo al piso muertos en medio de terribles sufrimientos qué pasó después pensé que estaban borrachos y me acerqué a tomarme un trago me senté en una silla y apuré una botella de ese licor que estaba en las cajas luego me sirvió una copita del coctel que había hecho la bruja esa pero cuando había bebido un poquito algo como como una mano invisible me tumbó al piso y hasta ahí me acuerdo ustedes me despertaron del sueño en la casa desde una ventana del ático una extraña pareja diáloga cumplí esposo mío cumpliste esposa mía porque no el parquero fue el único que no me persiguió tengo frío esposo vamos a dormir esposa y bueno así termina esta historia titulada fiesta espero les haya gustado no olviden dejar en la caja de comentarios que les pareció esta historia si fue de su agrado o no lo fue así como también les recomiendo que escuchen cada uno de nuestros vídeos que podrás encontrar en el canal eso sí no olvides suscribirte darle like y compartir este vídeo con todos y cada uno de sus amigos hasta la próxima esto es listen the magic y y Gracias por ver el video.